El ser mas fuerte de todo el mundo Dragon Ball, le revelo a los dioses y a los participantes presentes del torneo del poder, las reglas impuestas para este evento unico. Siendo este tema algo sumamente importante, ya que las reglas hacen al torneo y en cierta forma definen como sera, no podemos omitir un pequeño analisis, asi que este video estara dedicado a estas reglas. Vamos a analizarlas un poco y vamos a ver los puntos positivos y negativos de cada una de ellas. Asi que, sin mas para agregar, empecemos. Lo primero que nos deja ver el Sumo Sacerdote es la plataforma que se construira en el mundo de Munokai. Si bien tiene un aspecto ligeramente diferente a las que conocemos, la diferencia esta unicamente en eso, en el aspecto, ya que es simple y llanamente una plataforma mas extravagante. Es ahora cuando empiezan las verdaderas reglas. La primer regla que menciona Daishinkan, es una a la que no le ponemos objecion. Para ganar, hay que sacar a su oponente de la plataforma, asi de facil. Tal y como se hace en los torneos de la tierra. En caso de que el oponente se desmaye, segun Daishinkan, tendran que sacarlos fuera de la plataforma de combate. Para continuar con el estilo de torneos que hemos visto anteriormente en la tierra, se impuso la condicion de no utilizar armas, ni ningun objeto que no sean tecnicas propias. Tampoco se puede matar al oponente. Cosa que me parece sencillamente absurdo, ya que luego seran todos desaparecidos debido a las constantes derrotas que veremos. Es aqui cuando viene uno de los puntos interesantes del video y de las reglas en si. Daishinkan, menciona que las habilidades de vuelo se anulan en el mundo de Munokai. Muchos me preguntaron sobre esto y me decian que no entendian a que se referia el Sumo Sacerdote. Incluso algunos me mandaron mensajes diciéndome que en el torneo no se iba a poder volar. Claramente si se va a poder volar, pero lo que no se podra es rodear la plataforma o ir mas alla de ella sin caer. Es decir, si Goku se siente presionado en una pelea y rodea la plataforma volando y sale de ese circulo que es la plataforma, caera en un vacio absoluto debido a que el mismo ecosistema de Munokai anula la tecnica de vuelo. Va, eso es lo que yo creo. De ser asi, es un dato sumamente interesante que podemos agregarle a este misterioso mundo del que aun no nos han hablado demasiado. Ahora, antes de seguir repasando las reglas, tengo una duda con respecto a esto ultimo que estabamos hablando. Si salen de la plataforma y caen en un vacio absoluto porque la tecnica de vuelo se anula, eso quiere decir que de todas formas, los participantes que pierdan la pelea moriran o desapareceran. Digo esto porque la primer regla es que para ganar el torneo deben dejar afuera al luchador contrario. Bueno, creo yo que no haran tal cosa y que Daishinkan creara un ambiente adecuado que rodee el mundo de Munokai para que todos los luchadores no queden en la nada una vez que caigan en la plataforma. Digo esto porque la verdad que no me cierra lo de que se anule la tecnica de vuelo y de que luego de que uno caiga quede en un vacio absoluto. Si ustedes tienen alguna forma de explicar esto, me encantaria que lo hagan en la caja de comentarios. El plazo para pelear, y este es sin duda el momento mas importante del capitulo y de este video, es de 100 tags, es decir 48 minutos. Se impuso este limite porque segun Daishinkan, todos los guerreros estaran intentando derribar al otro, debido a que solo sera una pelea. Es decir, el torneo del poder que tanto esperabamos se reduce a una simple pelea grupal. 8 peleadores de 8 universos diferentes matandose en una plataforma buscando la supervivencia de sus respectivos mundos. A partir de aqui es simple logica como lo explica el sumo sacerdote. Una vez el tiempo finalice, el equipo con mas representantes gana. Si el tiempo finaliza y queda solo un guerrero, su universo gana. De quedar 2 guerreros de diferentes mundos, estimo que se agregara un tiempo adicional, cosa que seguro va a pasar. Entonces, el torneo se resume a una unica pelea donde el trabajo en equipo va a ser decisivo. El universo a vencer sin duda es el 11, porque ellos forman un equipo que protege un universo entero. Su forma de pelea, sincronizacion, y mutua ayuda, debe ser casi perfecta. En el caso del universo 7, Goku dejo todo en manos de Gohan. Estimo que lo hace por su inteligencia, ya que en esta pelea, el poder solo es un porcentaje pequeño de lo que se necesita para ganar. La inteligencia de Gohan, rapidez mental y mucha lucidez puede ser determinante para este torneo. Claro esta que yo tambien le pongo un voto de confianza a Picoro, ya que este tambien es sumamente inteligente y puede aportar muchisimo a una estrategia en medio de semejante pelea. La verdad que a mi en particular estas reglas no me gustaron para nada, porque estas reglas nos dan a entender que no vamos a ver una pelea uno a uno que sea interesante, que nadie va a resaltar de los demas y que todo va a ser un descontrol. Si, vamos a ver mucho trabajo en equipo, pero me parece absurdo hacer algo como esto de poner 64 guerreros a matarse entre ellos en una plataforma. Minimamente hubieran hecho mitad y mitad, una preliminar de esta forma y luego peleas individuales. Lo mas probable es que la unica pelea que veamos uno a uno y sea interesante, sea la de Goku vs el marcianito 100% real no fake. Tal vez veamos algo interesante de Gohan, pero como vamos a apreciar una buena pelea mientras de fondo vemos una batalla campal entre otros 62 peleadores. En fin, no me gusto. Espero que me confunda y el torneo no sea como yo pienso que va a ser. Me gustaría saber que opinion tienen ustedes con respecto a estas reglas. ¿Les gustaron o esperaban otra cosa para este torneo? Abajo espero sus opiniones chicos. Ahora vamos con los saludos. Le envio saludos a papachulero, tutostomi, chayo castro, matias vásquez, jonathan cordoba, isfrank15 y matiasrhcp. Recuerden que los primeros 7 comentarios apareceran y seran saludados en el proximo video. Eso fue todo chicos, este video no tuvo tanto análisis como otros y fue creo que mas opinion, pero bueno, queria repasar junto a ustedes y mostrar un poco mi descontento sobre estas reglas. Recuerden dejar un pulgar arriba si el video los entretuvo y suscribirse si aun no lo han hecho. Si estan suscriptos y no tienen activada la campana de notificaciones, activenla para recibir toda la informacion y analisis del mundo Dragon Ball. Eso es todo chicos, me voy, adios.